hola qué tal mi gente hermosa cómo están espero y se encuentren muy bien en esta ocasión quiero mostrarles las liquidaciones que encontré por sólo 49 centavos y 99 centavos así que bueno vamos a empezar con esta con esta blusa que está la la encontré por sólo 99 centavos de 18 dólares así que bueno espero y se las espero y se las pueda yo mostrar bien miren acá está esta otra y ésta tiene un precio de 149 de 13 dólares esto está bien bonita estampado floral y qué más que más les muestro miren acá está este set de dos piezas por sólo 49 centavos de 20 dólares perdón permítanme hasta se las muestro bien miren así que permítanme que ahorita la música ya terminó miren así súper llamativo de este lado está esta que está la pusieron por el precio de sólo 149 de 13 99 se las muestro de este lado me encontré esta blusita por el precio de sólo 49 centavos miren déjenme se las muestro bien miren es así me gustó esta cadenita que tiene por sólo 49 centavos vamos a ver este este es así como tipo legging licra por el precio de 99 centavos de 8 dólares se los muestro ahora quiero mostrarles esta otra blusita por el precio de 99 centavos de 10 dólares miren es así de este lado está esta otra blusita como tipo sutercito más bien una blusita y éste lo encontré por el precio de 1 99 de 17 dólares la tela está súper súper suavecita de este lado está este otro a ver permítanme que éste lo pusieron a sólo 99 centavos de 8 99 ahí está así que bueno vamos a poner las cosas de este lado para que les pueda mostrar lo demás y ya al final chicas les voy a les voy a mostrar cuánto pagué por todo esto pero ya al final vamos a ver miren de este lado tengo más cosas vamos a ver estos por el precio de sólo ahí está el precio por sólo 49 centavos de 6 99 y creen esto está por el precio de 99 centavos que bueno con una mano luego no se los puedo mostrar bien ahí está 99 centavos acá está este otro y este estaba por el precio de sólo 49 centavos que bonito está y acá está esta otra otro legging por sólo 99 centavos de 8 99 y 9 permítanme a ver acá está esta otra blus o miren acá está está y esta estaba por el precio de 49 centavos y de este lado está esta otra blusita que está también me pareció linda por el precio de sólo 99 centavos de 10 dólares miren está súper linda por la parte de abajo tenemos más miren esto por el precio de sólo 49 centavos 49 centavos chicas vamos a continuar miren acá está esta otra blusita miren acá está esta otra que está también me encantó por el precio de sólo 149 vamos a ver esta otra blusita que está la encontré por sólo 99 centavos y esto estaba por sólo 49 centavos de 10 dólares esta me parece también bien bonita y bueno miren acá está esta otra blusita y bueno miren acá está ahí más miren todo esto miren chicas todo esto está por sólo 49 centavos y son muchos de estos vean me traje los cuatro que quedaban por sólo 49 centavos bueno ya déjenme se los muestro ahí está miren acá está este otro déjenme mostrarles el precio este lo encontré por sólo igualmente 49 centavos y esto vamos a verle igualmente está por 49 centavos así que bueno vamos a ver bueno quiero mostrarles esta blusita que está allá y esto estaba por 1.49 pero ahí está déjenme mostrarles el precio mejor vean 1.49 por esa blusita y la que está acá está por sólo 99 centavos y esta última la encontré por el precio de 99 centavos bueno chicas también la ropa de talla grande la tienen en liquidación por miren esta está por 99 centavos de 10 dólares el que está acá está por 1.49 este es un suetercito de este lado está esta otra hermosa blusita por el precio de 4.99 esta chamarra está por 2.99 miren 99 centavos de 10.99 ahí está miren el que está acá está por 99 centavos 99 centavos perdón y este cardigan igualmente está por 99 centavos estas son tallas grandes miren 2.49 de 22 dólares miren 1.49 esta hermosa blusita está por 1.99 y 1.49 ahí está y este cardigan está por 1.49 y 1.49 y 1.49 miren chicas estas están por 1.49 de 15.99 miren chicas esta está por 1.49 de 13 dólares talla 2x y esta es talla 3x por 1.49 miren esta otra blusita por el precio de 1.49 de 13 dólares y la que está acá está por 1.99 encuentro en el área de pantalones pero estos todavía no los ponen así como mucho en descuento este miren está por 7.49 7.49 y el que está acá está en 11.99 pero estos definitivamente los van a rebajar más miren esta blusa de la marca Mar New York la tienen por el precio de 8.99 de 18 dólares así que bueno todavía no está muy rebajada esta ropa miren esta hermosa blusita por el precio de 7.49 de 10.99 y bueno mi gente eso fue todo me despido muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido bendiciones cuídenseme mucho y si les gustaron las ofertas no se olviden de suscribirse regalarme un me gusta para más videos así miren este de la marca Mar New York este está hermoso y el precio está súper bien por solo 7.99 de 20 dólares de este lado tenemos esta camisita de la marca Champion por el precio de 7.99 ahí está la que está acá está por 6.99 este es un vestido miren esta otra hermosa blusita por el precio de 6.49 miren ahí está me gustó este detallito que tiene acá miren la que está acá está por 6.99 este suetercito está por 6.49 13 dólares y 8.99 miren 14.99 este está a precio normal 7.49 esta Adidas 5.49 6.49 6.99 así que bueno vengan conmigo quiero mostrarles un poquito de este lado vamos a ver esta otra blusita por el precio de 8.99 y 8.99 y acá me encuentro en el área donde tienen todos los leggings y miren todos están en 8.99 y 6.99 así que bueno todos estos también igualmente los van a poner a 49 centavos y a 99 centavos y bueno mi gente ahora sí me despido y bueno mi gente ya salí ahorita de la tienda y quiero mostrarles cuánto pagué pagué solo 26.72 y fueron 28 cosas déjenme me voy a acercar ahí está y todo fue a 49 centavos y 99 centavos gracias gracias Gracias.